El uso de herramientas tecnológicas se viene convirtiendo en uno de los recursos favoritos de los emprendedores para destacar en un mercado cada vez más competitivo para los diversos rubros comerciales. Según el reconocido ingeniero de software, Otto Vidal, son los jóvenes quienes más incursionan en el mundo digital para destacar. Una prueba de ellos son los indicadores estadísticos de estudios realizados. Sí, totalmente. Siempre digo que los jóvenes son consultores extraordinarios en tecnología. Los tenemos en casa, al sobrino de 13 años, que bien nos puede dar una buena clase, una buena charla de cómo usar las redes sociales como TikTok. Te comentaba las cifras que alrededor del 40% de peruanos, 4 de cada 10, de alguna manera tienen un emprendimiento y son gente que están totalmente ya conectados a Internet. Otto Vidal informó sobre la variedad de plataformas digitales que se encuentran en la mira de los emprendedores. Los recursos educativos están a disposición de todos quienes puedan conectarse a Internet a través de plataformas como NetSum, Creana, Cursera, donde tienen cursos gratuitos. Si quieres ya profundizar más, hay cursos de pago. Son de muy corta duración y es una tendencia el microaprendizaje. Pero también tienes plataformas como YouTube donde puedes encontrar cursos totalmente completos. Así como el acceso a distintas plataformas se le puede dar un uso adecuado, también hay quienes incurren en malas prácticas. Por ello, el especialista invoca a la ciudadanía a aprovechar la tecnología de manera productiva.